La generación que trabaja en equipo, la generación del emprendimiento, la generación de la empatía. ¡Somos Generación E! El programa Generación E se sigue fortaleciendo con nuevas herramientas de bienestar y permanencia como factor determinante para que el tránsito por la educación superior sea exitoso en nuestros jóvenes colombianos. Es por eso que con la estrategia de acompañamiento integral Soy Generación E, el programa inició un recorrido por el país llegando con actividades de inspiración a través del relato de historias de jóvenes emprendedores con el propósito de hacerles un llamado a la acción para ser gestores de cambio. El Tour Generación E ha llegado a Medellín, Florencia, Valle del Parc, Cincelejo y Armenia donde se han reunido más de 650 estudiantes para conocer las herramientas y acciones de permanencia y bienestar del programa que son Mentorías, Plataforma de Innovación Social, Beneficios para los Jóvenes, App Generación E. Luego de salir del colegio, que supe los resultados de las pruebas CIFES, me enteré de que existía el programa Generación E creado por el presidente Duque. Fui seleccionado y gracias a este programa pude seguir estudiando. Si está interesado en ser parte del programa Generación E, ingrese a la página web www.mineducacion.gov.co y dé clic en Generación E. Luego seleccione el componente al que quiera aplicar, Excelencia o Equidad. Es importante que lea los requisitos establecidos para el componente que desea acceder. Luego ingrese al botón de Formulario de Registro y diligencia toda la información necesaria. Para más información, ingrese a edusitios.colombiaaprende.edu.co slash generacióne slash ¡Generación E!